No sabemos, llegó donde mi mamá, el sábado como a las 6 de la tarde por unos pescados y no volvemos a saber de él. El drama de la desaparición lo vive la familia de Sandra Milena Ahumada ante la ausencia desde el pasado sábado de su hermano menor, Jorge Armando Ahumada Calzada, de 35 años de edad, un ingeniero que presta sus servicios de HSE a una firma contratista en el corregimiento El Centro. El profesional visitó a su señora madre en Pablo Acuña y desde entonces no se tienen noticias de él. Desde el sábado, desde el sábado a las 6 de la tarde fue la última vez que lo vieron en la casa. Llevaba un jean azul oscuro, una camisa azul clara, manga larga, aquí dice coltanques y unas botas negras de seguridad. Vivía en el Centro Ecopetrol con un señor llamado Alirio, en el trabajo no ha aparecido, no ha llegado, ni en la casa tampoco. Ante las autoridades correspondientes fueron entabladas las denuncias respectivas. Ya pusimos la denuncia en la fiscalía, el GAULA, la CIM, la verdad sí, porque está muy raro. ¿Cómo se va a desaparecer una persona de un día para otro? Ya hoy son seis días, no aparece por ninguna parte, sin ropa ni nada, no contesta a los celulares, están apagados. Anoche prendieron un celular, el celular de él lo prendieron, pero vuelven y lo apagan, lo prenden, es como a la medianoche. Los familiares del ingeniero desaparecido esperan que quien sepa algo sobre su paradero entreguen la información a fin de salir de la incertidumbre que los embarga, especialmente a la madre del profesional, quien ha debido recibir atención médica especializada ante la angustia que vive. Si él me está viendo, le pido que por favor no llame, que mi mamá está enferma, que ha tocado llevarla a la clínica, que todo está muy mal, que necesitamos saber de él, y si no nos llega a ver, entonces que por favor la persona que lo vea, por favor no llame, me llame. 320-232-9268 320-232-9268